Te digo, Pumba, apesta. Perdón. No tú, ellos. Él, ella, a solas. ¿Qué tiene de malo? Ya se siente cerca. ¿Qué? El trío terminó. ¿Trío? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos. ¿No se han dado cuenta? Que pronto han de caer. Bajo una atmósfera romántica. Desastre puedo ver. Esta noche es Panamá. Todo listo está y las estrellas resplandecerán, romance e irradiarán. Yo sí quiero decirte más como explicar la verdad de mi pasado jamás te puede alejar. No sé lo que guarda, quisiera yo saber, el verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. Esta noche está y las estrellas resplandecerán, romance e irradiarán. Esta noche está y las estrellas resplandecerán, quiero combatir. ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! El destino nos trago a seguir para revivir. ¡Feliz final escrito está! ¡Qué mala situación! ¡Su libertad pasó a la historia! ¡Tomado está el león! ¡Aaah!